Ya, tranquilo, ya tranquilo, ya tranquilo Maldita, 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 vas a tu perra madre tarras todos los días a tu perra vida y no tengas que tragar, maldita ¡No! Ya cállate, ya cállate Maldita, maldita, maldita Ya cállate, ya cállate, ya cállate, vieja No, 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 por favor, no, por favor, no Alame Porque no tienes paciencia ¡Qué hija de puta! ¡Cállate, no le vay! ¡No me toques, mamá! ¡No me toques! ¡Ya, madre! ¡Se la voy a partir! ¡Estúpida! ¡Hasta de ahí, para allá! ¡Picona de mierda! ¡Dámonos! ¡Vas a verlo, perra! En tu perra vida vas a volver a tener que con una estenda. ¡Pero cuatro contra mi! ¡No! ¡Ay, cuatro contra mi! ¡Vércula la tú! ¡Sola, pendeja! ¡Sola! ¡No, mis palomitas! ¡Mis palomitas! ¡Impreocupada! ¡Dale, pendeja! ¡Dale! ¡Ven su palomita! ¡No se calla la boca! ¡Ven! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡No te sacas de la tarde! ¡Oh! ¡Socorro! ¡No! ¡Ya vien! Yo le voy a la violonco ¡Ya vien! ¡Y también! ¡Ven! ¡Yo solo acampar tu madre, pinche marrana de mierda! ¡Por favor, por favor! ¡Ven, perla! ¡Por favor, no vaya! ¡Ven, ven, perla! ¡Yo solo cuida de manos! ¡Para que veas todo el chico! ¡Ay, no hace el chiste! ¡Ya es cual de la pendejada que hace pan acá! ¡Pinche cariño! ¡Ah, pinche risa! ¡Mira para que se ayude al cine! No, déjala, ahorita vez que se saca ya se deja, ya, 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 ya. Ay, mami, pincho, me cocó todo. Pero cállate, el niño no queda. No, mami. No, bien, por pincho se cobre mierda. Vas a ver, porque no te fijaste, perro. No te fijaste. No, mi coca. Ay, bien preocupada. Hablaste a los pendejos, ahora sí lo viste. ¿Ahora sí lo viste? Ajá, te tiraron tu coca, amiga. ¿Viste lo que pasó? ¿Tú viste lo que pasó desde el principio? Sí, sí lo viste. ¡Mierda, no, 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 no. Ya cállate, 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 ya no 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 no